Gracias, señor Presidente. Estamos presenciando un debate con argumentos que van y que vienen, con diferencias, y con un punto que sigue siendo central, es que lo que está implícito es en juntar los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que pasó en Chubut. En Chubut avanzaron descaradamente, con todo el pueblo en contra, con movilizaciones masivas en contra, porque quieren juntar los dólares para el Fondo Monetario Internacional. Así que de un lado y del otro le decimos a los que nos dan consejo de cómo tiene que votar esta izquierda independiente, que tiene claro que intereses defiende, que muchas gracias, pero no es necesario. Desde el bloque de Juntos por el Cambio, insisten mucho en que no quieren más impuestos. Es más, si seguimos la lógica del diputado Laspina, solo habría que cobrarle impuestos a los pobres, porque si le cobras a los ricos se ofenden y se van. Pues le digo al diputado Laspina, le digo al diputado Laspina que aproveche ahora que se está recordando tanto el 2001, que cuando los ricos se fuga la plata y se van, muchos trabajadores ocupan la fábrica, las ponen a producir, y esas son nuestras banderas. Porque los que mueven este país, como dijo la querida compañera Celia Martínez de Bruckman, cuando tomamos las fábricas, demostramos que si podemos manejar una fábrica, podemos manejar el país. Así que esos argumentos no van, y no van, porque ya Macri perdió varios puntos del PBI, bajando el impuesto a los ricos y bajó la pobreza, bajó la desocupación, vivimos mejor. Y se lo digo al macrismo que hizo esas reformas tributarias tan regresivas y a los sectores del peronismo que, como siempre recuerdo, le votaron y le hicieron posible esas leyes. Y además de los argumentos de la derecha, los liberales que viven diciendo que no hay que crear nuevos impuestos y demás, nunca escuché, permítame este paréntesis, nunca escuché un liberal libertario como se autodefinan, hablar del IVA. ¿Qué opinan? Que el 29%, es decir, un tercio de los ingresos del Estado provienen del IVA, el impuesto más regresivo que existe. Sí lo subió Machinea, diputado. Machinea lo subió, después lo subió Cavallo y todos los gobiernos... Es sin derecho a réplica mi intervención, diputado Iglesias, es sin derecho a réplica. Mire, yo entiendo que le ofenda mucho, usted está muy decidido defender los intereses de los ricos, pero... Mire, señor Presidente, que evite las acotaciones, le pido si no un minuto más y le voy a tener que contestar al diputado. Mire, todos subieron los impuestos, el IVA se fue subiendo, nadie lo bajó, nadie lo bajó. 29%, porque si yo me guío, por lo que se escucha, parece que este país se sustenta con los derechos de exportación, por ejemplo. No, un 9%, no, un 9% significan para los ingresos del Estado. Los ingresos del Estado se sustentan con impuestos regresivos que afectan a las familias trabajadoras, especialmente como es el IVA. Ni que hablar de las contribuciones patronales, lo vimos en la pandemia, un festival de baja de contribuciones patronales. Todos esos programas que se lo venden como Empleo Joven, Trabajemos Todos, ¿saben en qué consiste? En que las patronales nos pagan. ¿Saben qué significa eso? Que los jubilados futuros tendrán menos posibilidades de cobrar una jubilación digna. Entonces, el sistema impositivo argentino es uno de los más regresivos y como también se dice del otro lado que hay que cambiar la estructura impositiva, como dicen los que hoy son el oficialismo, miren, han gobernado muchísimo, la verdad que muchísimos años, no han cambiado ni la ley de entidades financieras que permite la fuga de la dictadura para acá, de Martínez de Hoz para acá, han ido creándose una serie de estamentos jurídicos para permitir la fuga que hoy tiene el país. Nunca tocaron eso. Entonces, ¿cómo nos van a seguir diciendo que tienen una idea progresiva de lo que deben ser los impuestos? Siempre es una idea por venir, nunca es una idea por hacer. Bueno, ya no va, después de tantos años de ser gobierno, no va, sigue en pie el andamiaje jurídico que dejó la dictadura. ¿Y por qué es importante destacarlo? Porque esos dólares que se fugan, se fugaron un PBI, 400 mil millones de dólares en el exterior, son la carga que después le cargan a los sectores medios, son la carga que después paga el pueblo trabajador. Todos esos impuestos después cargan sobre el pueblo, miren, acaban de aumentar un 50% el monotributo. Es un ataque enorme a los que trabajan, como se dicen acá, tanto hablar de los que trabajan. ¿Qué opinan de que se haya aumentado un 50% el monotributo? Es una barbaridad. Entonces hay que aflojarlo un poquito más con los discursos, porque después de que ya han gobernado tanto tiempo, me parece que hay que empezar a discutir algunas cosas un poquito más concretas. Señor Presidente, nuestros fundamentos son muy diferentes a los que se han expresado acá, muy diferentes a los que ha expresado algunos diputados, tanto en la Comisión como aquí del oficialismo. Nosotros creemos que hay que acompañar el dictamen, pero con fundamentos absolutamente distintos que son centralmente los que expresé. Muchas gracias. Gracias.